¿Por qué hay una visión bastante machista hacia las mujeres en determinados lugares? donde si te aceptan, a mí me pasó que mucho tuvo que ver con masculinizarme como persona o sea, tratarme como si yo fuera un hombre al punto tal que muchas cuestiones que tenían que ver con debilidades y demás que son típicas de género cuando no podía disimularlas, las veían como un hecho débil como para ver, bueno, para sacármelo del medio o sea, lo padecí muchas veces pero bueno, en la actualidad no hay habrá cuatro o cinco jefas mujeres en toda la ciudad en los medios de toda la ciudad y es un problema Ceder, siempre para dar los primeros pasos sí, entran hombres o mujeres hay lugares donde son más complejos que son los escenarios de, por ejemplo, en Rosario con el tema narcotráfico y demás pero no tiene que ver con una cuestión de género sino tiene que ver con una cuestión de conocer el lugar y saber cómo abordar cada cobertura que es más riesgoso o no pero puede serlo tanto para un hombre como para una mujer pero siempre una mujer se siente en un escenario de mayor vulnerabilidad cuando no va a ese lugar con las garantías que podés tener antes de ir y no va a ese lugar